Horroróscopo del Paragua Este es la previsionadura para todos los signos de la calendario guaraní, ¿verdad? Signo Tacuara Este signo, ¿verdad? Es del 2 al 31 de febrero Trabajo Su patrón entra en la hora, ¿verdad? Y en el momento en que usted se prepara para palearse, te duerme la pierna Culpa de esto, la patrón te pide que le mande la telegrama para la despido Salud Por una mala tirada de cuerito hecha ante, ¿viste? Sufrí una recaída de tu empacho Denunciale un poco a tu curandero por mala praxis Cámbiame el signo Ahora, toda la previsionadura para el signo Cortafierro Amor Culpa de un gualicho de una exnovia, ¿viste? Perder todo el cabello en 5 días Trabajo Se lastima tu tobillo en un partido de jugo, el que jugaste el domingo La lesionadura, ¿verdad? En la tobillo te va a permitir fingir una caída en la hora el lunes de la mañana Y por eso le va a poder cobrar la RT y ahí te va a hacer un mango extra, ¿viste? Cámbiame el signo Ahora, toda la previsionadura para el signo Pororo Que va desde el 1 de mayo hasta el 35 de abril Economía Tu esposa, ¿verdad? Le usa la dinero tuyo sin que vos te deas cuenta para ir a la peluquero a hacerse la permanente Amor Usted ahora discutí con tu esposa, ¿verdad? Porque te pide dinero para comprarse una planchita para el cabello Y arreglar la desastre que le hizo la peluquero con su matorral De la peinada anterior Esto fue la hororococo de paraguas 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 Esto fue la hororococo de paraguas